Cerca del mediodía se recibió una noticia de que había cuatro personas accidentadas en el glaciar, específicamente en la parte del filo de la vieja que se llama, es un trayecto del refugio Toméil en el Tronador. Y bueno, se dispuso una patrulla con gente de Parques Nacionales y con gente del Clondino Bariloche para hacer la evacuación. Subieron los chicos y bueno, al parecer es bastante complicada la zona, digamos, el helicóptero no los pudo dejar muy cerca, así que tuvieron que hacer un trecho caminando y bueno, ahora en este momento están empezando a evacuarlos en helicóptero a estas cuatro personas. ¿Estaban muy heridos? Al parecer dos de las personas tenían algún tipo de fractura, no tengo toda la información, pero al parecer sí, dos de las personas estarían fracturadas en por lo menos alguna de sus piernas, sus miembros inferiores, repito, no tengo datos específicos, pero sí era necesaria la evacuación relativamente rápido y obviamente con helicóptero mucho más sencillo. ¿Era muy honda este lugar donde cayera? No tengo, no tengo la distancia, digamos, la profundidad de la grieta, pero bueno, es un glaciar y sin duda es un terreno complejo y hay que tener mucho entrenamiento para estar en esa zona. Veníamos bajando del filo de la vieja y hacia la depresión y bueno, lamentablemente uno pasó de largo y no lo pudimos detener y bueno, fuimos a parar una grieta y yo pude sacar a la gente. ¿Quedaron todos adentro de la grieta? No, yo quedé afuera. Yo era último de cuerda y pude quedar afuera y bueno, ayudar a los que estaban adentro. Por suerte estaban agarrados, ¿no? Por suerte estábamos agarrados, la verdad que sí. ¿Quedaron colgando los que estaban adentro? Algunos sí, otros no, porque había un puente de nieve, así que tuvimos suerte. ¿Alguna vez te tocó pasar por esta situación? No tan áspera, pero algunas cosas sí. De todas maneras, la verdad que tuviste la cabeza bien fresca como para tranquilizarte y poder sacar a tus compañeros. La verdad que sí, pudimos sacarlo a los tres y esperar a los chicos que lo dejan todos. Fue un rescate bastante técnico porque teníamos de las cuatro personas que se accidentaron dos con lesiones en los miembros inferiores. Así que en los rescates en estas zonas, como es el Tronador y las zonas de Glaciares, hay que tener mucho recaudo y hacer un chequeo de seguridad mucho más grande porque el margen tiene que ser nulo para el accidente. Así que eso lo que hace es que demoremos un poco más de lo habitual si fuese quizá en otro terreno. Pero bueno, por suerte se pudo trabajar muy bien. Realmente hoy haber contado con el helicóptero, recién lo hablábamos, fue la gran diferencia porque si no, 5 o 6 de la mañana íbamos a estar tratando todavía de ver cómo salir del lugar. Así que bueno, por suerte ya dos de los accidentados están camino al hospital. Paltan otros dos que no tienen ningún tipo de gravedad, por lo menos hasta el momento que nosotros los hicimos bajar estaban bien. Así que bueno, por suerte dentro de todo y para el tipo de accidente que tuvieron los chicos, una desgracia con suerte. Nos contaba una de las personas rescatadas que fue el que quedó afuera de la grieta, digamos, que bueno, quedaron dos personas en una situación bastante complicada. ¿Ellos fueron los que se golpearon más? Sí, sí, los que quedaron en la grieta. Bueno, igual Juan que es uno de los que quedó fuera de la grieta, él también tiene una fractura probablemente en una de sus piernas. A ver, como siempre quizá algún error o algo existió, pero creo que no fue la principal razón por la cual hubo un accidente. Y sí reconocer que estaban con todo el equipo necesario para tratar de resolver la situación lo mejor posible. O sea, una radio para comunicarse con el guardaparque, primeros auxilios, y bueno, hicieron la gran mayoría de las cosas muy bien y nos facilitó mucho el trabajo.